Trabajé con Maru Bravo, es una coach, es una actriz espectacular que yo admiro muchísimo, pero ella fue mi coach durante mes, mes y medio, aparte de todo el trabajo que hicimos, Vero y yo, y yo iba a los sets y veía sus escenas y tal, creo que todo el trabajo que hubo con Maru fue muy interesante porque no solamente estudiamos a Verónica, también estudiamos su trabajo y estudiamos a las señoras de la tercera edad, nos íbamos al centro y nos comprábamos un café y nos quedábamos viendo a las señoras caminar y pasar y cómo tomaban el celular y se rascaban y se vestían y cómo tomaban su cartel y luego nos subíamos al metro y también hice un trabajo mucho de construcción física, al principio el guión era muy ajeno a mí, no sentía como ninguna empatía porque es un lenguaje totalmente distinto, pero conforme íbamos estudiando y conforme íbamos ensayando, el guión terminó siendo mío. Gracias. Gracias.